Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Si me ven por primera vez mi nombre es Stivalis Yumare y en este video les presentaré un conteo de 5 violadores de nacionalidad argentina. Un país donde la violencia de género es desmedida y la justicia no siempre sale victoriosa. Por otra parte te pido que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho porque de esa manera me están ayudando muchísimo. Ahora si sin más nada que agregar, comienzo con este conteo a continuación. Según el registro del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, tan solo en el año 2016 un promedio de 3.717 personas denunciaron haber sido violadas, lo que representa un promedio de 10 ataques por día. Tan solo en la provincia de Buenos Aires alberga un total de 6.669 violadores y abusadores, siendo la provincia número uno en la lista del país suramericano, seguida de la provincia de Santa Fe con un total de 1.312 violadores y la sumatoria de todas las provincias del país da un total de 23.461 violadores en toda Argentina. Número 5. Francisco Antonio Laureana. Mejor conocido como El Sátiro de San Isidro, Francisco Antonio Laureana fue un violador y asesino en serie argentino de 22 años, que durante un lapso de 6 meses violó a 15 mujeres y asesinó a 13 de ellas en 1974 y 1975, cometiendo casi todos sus asesinatos un día miércoles a las 6 de la tarde. Casi todos los días miércoles cerca de las 6 de la tarde, desaparecía una mujer o una niña en la ciudad y sus cuerpos sin vida fueron encontrados poco tiempo después en terrenos baldíos, con signos de haber sido violadas y asesinadas salvajemente, en algunos casos estranguladas y en otros asesinadas con un revólver calibre 32. Un día una mujer pudo identificar a Francisco Laureana en la calle y llamó a la policía. Y al momento de la captura, Laureana sacó un arma y se inició un enfrentamiento entre el individuo y la policía, en el que Francisco Laureana perdió la vida. Las autoridades lamentaron el fallecimiento de Laureana por no poder interrogarlo respecto al móvil que lo llevó a cometer las violaciones y homicidios. Urgando entre las cosas de Francisco, se pudo encontrar distintas pertenencias de las víctimas, lo que confirmó a las autoridades que Francisco era un asesino en serie fetichista. Número 4. Justo José y la Raz Justo José y la Raz es un sacerdote que durante sus votos religiosos abusó de al menos 7 menores de entre 12 y 14 años de edad en un seminario de Paraná, desde 1984 hasta 1992, aunque se presume que sus víctimas reales son alrededor de 50. Los chicos eran de familias muy religiosas y fueron alumnos del seminario menor del razobispado de Paraná, en donde el cura Justo y la Raz fue prefecto de disciplina y director espiritual. Una vez por año, Justo eligió personalmente a 10 chicos de los que abusó sexualmente para luego recompensarlos con privilegios especiales. En 1992, dos de las víctimas denunciaron los hechos al arzobispo de Paraná, pero en 1995, el arzobispo exigió a las víctimas un juramento de silencio para tapar el delito del cura y la Raz, y solo le prohibieron ejercer sus actividades religiosas dentro de la localidad, por lo que no fue denunciado a las autoridades civiles ni fue separado del sacerdocio. En el año 2010, ocho sacerdotes votaron para expulsar a José y la Raz del sacerdocio y lo denunciaron a las autoridades, y en septiembre del 2013, se confirmó que un tribunal eclesiástico en Argentina había iniciado una investigación a pedido del Vaticano. Luego de un periodo de más de 20 años de investigaciones y juicios, finalmente Justo José y la Raz fue condenado a 25 años de prisión en el año 2018 por abuso y corrupción de menores, pero no fue enviado a prisión directamente, sino fue puesto bajo arresto domiciliario. Número 3. Marcelo Sagen Marcelo Sagen fue un violador serial argentino que violó a por lo menos 93 mujeres entre 1985 y 2004, manteniendo una apariencia de esposo y padre modelo. Sagen era apodado El Turco y formó dos familias que vivían a pocas cuadras y sus parejas se conocían entre sí. Su primera violación la realizó cuando tenía 19 años y fue condenado a seis años de prisión, de los cuales sólo cumplió cuatro. A partir del año 1991 volvió a cometer violaciones y en 1999 volvió a ir a la cárcel por asaltar una pizzería luego de violar a una chica y fue condenado nuevamente a cinco años y medio de prisión, pero salió en libertad en el año 2002 y siguió violando mujeres, hasta que en el 2004 violó a su última víctima y un día después, exactamente el 27 de diciembre de 2004, se suicidó con un disparo. Se estima que Marcelo Sagen cometió alrededor de 80 ataques en la calle en los que violó al menos a 93 mujeres, llegando a violar hasta tres chicas en un mismo hecho. Sagen mantuvo la misma forma de actuar desde el comienzo de sus ataques. Sus víctimas eran mujeres menores de 30 años, no más altas que él y de contextura pequeña. Se acercaba por la espalda de las víctimas de noche, la sujetaba con el brazo derecho, mientras en la mano izquierda sostenía una pistola o un cuchillo y las amenazaba con lastimarla. Una de ellas contó que le dijo que si se resistía, la cortaría toda. Les decía, abrázame como si fueses mi novia. Posteriormente, las obligaba a caminar juntos muchas cuadras hasta un terreno baldío, donde finalmente las violaba y las despojaba de sus pertenencias. Número 2. Juan Ofidani y Matías Farías. Juan Ofidani, de 41 años, y Matías Farías, de 23, fueron acusados como autores de abuso sexual agravado y feminicidio de la joven argentina Lucía Pérez, de 16 años. Este hecho ocurrió en Mar de Plata, el 8 de octubre del 2016. El hecho ocurrió cuando Lucía Pérez fue a la casa de Matías Farías, quien vendía sustancias ilícitas, junto a Juan Ofidani. Y pocas horas después, Lucía fue dejada sin signos vitales en un centro médico alejado de la ciudad, con evidencias de haber tenido una sobredosis y de haber sido abusada sexualmente. Durante el juicio a Juan Ofidani y Matías Farías, se sostuvo que los dos hombres llevaron a Lucía al domicilio donde le suministraron en supefacientes para aprovecharse de la vulnerabilidad de la joven para violarla, y durante el brutal acto, la joven falleció. El 26 de noviembre de 2018, el tribunal dictó sentencia condenando a Farías y a Ofidani a 8 años de prisión por tenencia de drogas para ser vendidas a menores, pero fueron absueltos de los cargos de feminicidio y abuso sexual agravado porque consideraron que el acto sexual fue consensuado, argumentando que la adolescente no era virgen y tenía un carácter fuerte. El caso se convirtió en un ejemplo testigo para organizaciones feministas y derechos humanos sobre la forma en la que están tipificados los delitos sexuales y al abuso infantil en Argentina, la forma en que deben interpretarse incorporando la perspectiva de género y la forma en la que deben ser investigados y juzgados. El 12 de agosto de 2020, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires anuló el fallo de la absolución y ordenó la inmediata realización de un nuevo juicio para Juan Ofidani y Matías Farías. Número 1. Irinio Garzón Martínez. Irinio Garzón Martínez es un comerciante argentino oriundo de Salta acusado de drogar y abusar sexualmente de una joven venezolana en enero de 2021 durante su primer día de trabajo en su local de venta de uniformes en Buenos Aires, Argentina. El hecho ocurrió el 23 de enero de 2021, cuando la chica asistió al local de Irinio Garzón mediante un anuncio de empleo que encontró en redes sociales como vendedora. Luego de la entrevista, la joven trabajó alrededor de una hora y pidió un vaso de agua a Irinio Garzón y luego de tomarlo empezó a sentirse mal y envió un mensaje a su madre y hermana para contarles lo ocurrido. Durante el momento que la chica estuvo en el local le envió fotos a su madre de la fachada del establecimiento y le dio la ubicación exacta por lo que la madre luego de recibir los mensajes de su hija informando su malestar luego de ingerir el agua no dudó en llamar a la policía quienes llegaron al poco tiempo al lugar. Cuando la policía entró al local encontraron a la chica inconsciente y semidesnuda y el sujeto se encontraba vistiendo a la víctima. Inmediatamente Garzón fue detenido y acusado de abuso sexual simple pero fue liberado a las pocas horas por no tener antecedentes penales. Actualmente diversas organizaciones tanto venezolanas como argentinas se encuentran exigiendo que se investigue el caso y que finalmente se le impute a Irinio Garzón por cargos de violación. Luego de investigar sobre estos casos de verdad que me ha impactado muchísimo el tema de la impunidad en Argentina siento que no se le da el trato que de verdad merecen estos casos y es por ello que siguen ocurriendo a diario tantos abusos sexuales. Déjame saber aquí abajo en tus comentarios qué te parece la justicia de este país y también déjame tu me gusta si te ha parecido tan aberrante como a mí la conducta de estos sujetos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.